Todas no alcanzan para todo Pero el cigarrillo Población está restando Así que amigo fumador Gracias Sigue fumando Sigue fumando Sigue fumando Sigue fumando Sigue fumando Sigue fumando Y un día no estarás Entonces nos quedará más A los demás Más espacios libres Más estacionamientos Cuando yo vaya al cine Habrán muchos asientos El aire será más puro Menos contaminado Las filas serán más cortas En el supermercado Todo tu dinero Volvería a la economía Y donde ahora no hay trabajo El trabajo sobraría Tantas cosas buenas En el mundo Sigue fumando Sin pensar en las consecuencias Mientras menos gente quede Queda menos competencia Fuma todo lo que puedas Mañana, tarde y noche Porque alguno de nosotros Se quedará con tu coche Dejar de fumar L.O.L. Ni lo intentes El dentista se hace rico Blanqueándote los dientes Gasta mucho en tabaco Pero ahorra la propina Porque luego vamos a cobrarte De más En medicinas Tantas cosas buenas Tantas cosas buenas En el mundo Y todas no alcanzan Para todos Pero el cigarrillo Población está restando Así que a mí le doy fumador Gracias Y sigue fumando Es la causa más importante De muerte relacionada Con la morbididad Cardiovascular Es responsable Del 50% De las muertes Evitables La mitad debido A accidente cerebrovascular Aumenta el riesgo De infarto En fumadores Muerte súbita También tiene un riesgo Aumenta Bueno Hay factores de riesgo No modificables Y modificables Los no modificables Edad Sexo Menopausia Historia familiar De primer grado Y los modificables Tabaquismo Actividad física Consumo de sal Alcohol Obesidad Disnipemia Diabetes Microaluminubia Insuficiencia renal Y ácido úrico La planta del tabaco Viene de la familia De Solanastia Originaria de América Distintas especies Y variedades La hoja del tabaco Contiene el alcaloide De nicotina En un 3% Bueno Es un asesino oculto Tabaco Es una adicción Cumple con la triple Esquema para la adicción Que es tolerancia Dependencia Y abstinencia El mecanismo de la adicción Es estimulante Del sistema nervioso central Y autónomo Interviene la dopamina Y estimula receptores colinérgicos ¿Cómo hace esto? La nicotina Bueno Actúa en el locus cereleus Y en el núcleo cumbres En el locus cereleus Mejora las funciones cognitivas La capacidad de concentración La performance intelectual Reduce el estrés Eso todo por honor adrenalina Y por la dopamina Está el placer Y la necesidad de fumar Que da un efecto Eforizante Sensación de placer Alegría Y aumento del estado de alerta Cuando deja de fumar Se intervienen estas vías Y bueno La dopamina Da la urgencia Y el deseo de fumar Que es el craving Que es la abstinencia Y en el caso En el locus cereleus La noradrenalina Activa el mecanismo de abstinencia Aparecen los síntomas Y hay un reforzamiento negativo Por eso tienen esa necesidad Imperiosa de fumar Esto va cediendo Que después vamos a seguir hablando En el transcurso de la charla Con el transcurso del tiempo Pero en los primeros momentos Es muy O sea Imperiosa la necesidad Y si no lo vence Tiene que Vuelve a fumar Activa de nuevo Todos los receptores Situación mundial La tercera parte De los adultos De la población mundial Fuma Son 1.300 millones de personas En 2025 Se prevén 1.600 millones de fumadores Para el 2030 Será la mayor causa de muerte En el mundo Uno de cada seis óbitos Será por el tabaco Causa más muerte Que la suma De las provocadas por el SIDA Por la tuberculosis Suicidios y homicidios Los costos de salud Serán mayores En los países no desarrollados Y las muertes Pasarán de los países desarrollados Y en los países No desarrollados 70% Mueren en Argentina 40.000 personas por año Por causas relacionadas al tabaco Y 6.000 por tabaquismo pasivo 110 personas por día Se gasta en salud 4.000 millones de pesos por año En patologías relacionadas al tabaquismo 15% del gasto total en salud Se gasta más en salud Que lo que se recauda En impuestos al cigarrillo 2.500 millones El 34% de la población adulta Fuma en Argentina Que son 8.000 millones 8.000 millones El 90% se inicia Entre los 10 y 15 años 23 de adolescentes Entre 12 y 14 40% de los 15 a 18 años Con predominios femeninos A edades tempranas Y el 35% De los médicos Fuma Cáncer de pulmón En Argentina Bueno, es 9.800 casos nuevos De incidencia por año Principal causa de muerte Por cáncer en el hombre 25% en mujeres Y más del 30% En hombres El problema del tabaquismo Es paradójico Alta prevalencia Alta tasa de mortalidad Altos costos Para el sistema de salud Sin embargo A pesar de haber Un tratamiento Costo efectivo El equipo de salud Está escasamente Capacitado Y motivado Para la intervención Se fuma en los hospitales Y no se cuenta Con cobertura Para los tratamientos ¿Cuál sería la forma De prevenirlo? Bueno, evitar que el niño Comience a fumar Porque las edades Cada vez son muy sempranas Esto Como si la edad de inicio Dijimos 9 a 10 años Tendría que ser la educación En el hogar Y en la escuela Tendría que fomentarse Que haya clases Para que los chicos No fumen No sepan Lo que hace el cigarrillo La composición del cigarrillo Tiene más de 7000 sustancias Hay 400 tóxicas 40 cancerígenas Está la acetona Solvente Metanol Que es carburante Para los cuetes Naftalina Que es antipolilla La nicotina El cánion Es utilizado En las baterías Monóxido de carbono Y el gas del caño De escape Cloruro de vinilo Utilizado En los materiales plásticos Todos son dañinos Colónio 2-10 Elementos radiactivos DDT Que es insecticida Arsénico Que es un tóxico Poderoso Tolueno Que es un solvente industrial Amoníaco Que es de estergente Y ácido cianídrico Que fue empleado En las cámaras de gas Bueno Usted fuma Y fuma Inhala Más de 7000 Son ahora En ese momento Cuando estaba esta diaposa Había 4000 Sustancias químicos Incluido estas Y repite alguna De las que ya nombramos El humo de tabaco Tiene la nicotina Y el principal alcaloide 90% El cigarrillo Tiene de 0,8 a 3 miligramos Y la nicotina Es lo que determina La dependencia Se une a los receptores Nicotínicos Dando fenómenos De excitación Y depresión Produce después El efecto de abstinencia El humo Por eso el humo También está A la exposición Al humo Entonces Son los fumadores pasivos Que reciben un 30% De la nicotina Que el tabaquista Entonces También Sufren cáncer Por eso Estaban las 4 Distintos tipos de cáncer Leucemia mieloide 15 al 20% Cáncer de laringe y boca Cáncer de esófago 15 al 20% Afecciones cardiovasculares Disminuye el flujo Sanguíneo cerebral 40 a 45% Arritmia Taquicardias Infartos Muertes súbitas Cáncer de pulmón 70% Cáncer de hígado Cáncer de riñón Y páncreas Cáncer de estómago Cáncer de vejiga Cuello uterino Si las tendencias Actuales continúan El tabaco Matará más de 100 millones de personas En las primeras décadas Del siglo XXI En Argentina 40.000 personas Dijimos Que es el 16% Del total de muertes En personas De entre 35 y 69 años Es el tercer mayor Consumidor de tabaco En América Latina Con un 15% Del consumo Y el 70% De los chicos De entre 3 y 15 años Vive en un hogar Donde se fuma El cáncer de pulmón Bueno, acá hay imágenes De pulmones sanos De una persona no fumadora Y los pulmones De un fumador crónico Era una enfermedad Que era casi excepcional En el siglo XX Porque no tenía Con el comienzo Del cigarrillo El tabaco Es un responsable Directo En un 92% De los casos Lo insidioso De los síntomas Al comienzo Que esto Un cuadro gripal Una sibilancia Pérdida de peso Hacen que cuando se descubra Ya venía hace 10 años Entonces ya se hace irreversible A veces, bueno Se puede operar O no Depende Pero casi siempre Cuando se agarra Ya puede tener metástasis Y no se ha tomado La primera célula maligna Hasta que una persona Consulta por primera vez Poden pasar 10 a 20 años Por los síntomas Acá otra foto De los pulmones sanos Y los pulmones Del fumador Y el cáncer de pulmón ¿Qué hacer? La Organización Mundial De la Salud Aprobó en el año 2003 El convenio Marco para el control De tabaco Tratado multilateral Avalado por 170 países Es el primer paso De lucha mundial Contra el tabaquismo Tiene un marco jurídico Para los estados Los compromete A la implementación De leyes Para evitar el tabaquismo Los pacientes Se han comprometido A proteger la salud De su población Y la organización Ha establecido Estrategias centrales Del convenio Marco de control De tabaco Son 6 Y se resumen Con el acrónimo M.POWER Por su versión En inglés Monetarización Del problema del tabaco Y evaluación De las políticas Destinadas a disminuir Y prevenir consumo Protección universal De la exposición Al humo del tabaco Ajeno Implementación De ambientes 100% libres De humo En todos los espacios Públicos y privados De acceso público Ofrecimiento de ayuda Para dejar de fumar Inclusión de advertencias Sanitarias Con imágenes En los patates De cigarrillos Prohibición completa De publicidad Promoción Y patrocinio Aumento del precio De los cigarrillos Y de los impuestos Al tabaco Bueno, antes se veía Más Ahora la publicidad Se sacó Antes se daban Que los artistas Fumaban Y mostraban Como que era algo bueno Fumar Acá hay un saliente Tabaco me quitó Las ganas de fumar Está fumando Sí, pero Sin ganas La triple dependencia Que da el tabaco Es biológica Psicológica Y social La prevención Del tabaquismo Es la prevención Primaria Antes de que se comience A fumar La prevención Secundaria Cuando ya se ha Comenzado a fumar La prevención Terciaria Cuando ya se padece Una enfermedad Dependiente Del tabaco O a qué intervención Podemos hacer Podemos aconsejar Al paciente Nosotros como médicos Podemos aconsejar A cada paciente Preguntar primero Si fuma o no fuma Y una vez que sepamos Si fuma o no fuma A aconsejarlo Para que deje de fumar Bueno Puede ser una intervención Mínima O una intervención Intensiva La intervención Mínima La puede hacer El médico De cabecera Cada vez que ve El paciente Que son las 5 A Que es Averigüe Sobre el tabaco Asesore Sobre el riesgo Aconseje La cesación Asista al paciente Y arregle Otras entrevistas Para poder ayudar A dejar de fumar Averigüe Bueno El profesional Tiene que preguntarle Al paciente Porque muchas veces No está incluido En nuestra historia clínica Sobre Y asentarlo En la historia clínica Si el paciente Fuma o no fuma Que está adido a fumador Cuanto tiempo hace que fuma El nivel de adicción Del fumador De acuerdo a eso Ver también Si quiere dejar o no El modelo tan teórico De cambio Que es Prochazca El dejar de fumar Implica iniciar un proceso Por eso no es No está bueno Que lo lleven al paciente Que deje de fumar A que deje de fumar El que tiene que querer Dejar de fumar Es la persona que fuma Lo más importante Para dejar de fumar Es querer dejar de fumar Entonces bueno Requiere tiempo y esfuerzo Por las personas Y ese es un proceso De cambio de actitud Culmina con la conducta lograda Cualquier cambio de hábito Debe desearlo La persona que lo inicia No las otras personas Que conviven con él En este caso El cambio de hábito Sería la consolidación De la abstinencia A largo plazo Entonces cuando nosotros Tenemos un paciente Delante Podemos hacer un diagnóstico De fase De estas etapas De cambio de Prochazca Por ejemplo El paciente Que está en pre-contemplación Uno le pregunta al paciente ¿Usted fuma? Si el paciente dice que sí Y si quiere dejar de fumar O no Te dice que no Sería una pre-contemplación No quiere Es un fumador Que no quiere dejar de fumar Cuando uno le pregunta Si fuma Y dice que sí Que lo quiere dejar Y le dice ¿Lo piensa dejar En el próximo mes? Si dice que no Está pensándolo Que es en la etapa De contemplación Pero todavía no está decidido Y si dice que sí Que lo va a dejar En el próximo mes Está en preparación Si el paciente no fuma Y no fumó nunca Es un no fumador Si el paciente no fuma Pero dejó de fumar Hace más de seis meses Está en una etapa De mantenimiento Si el paciente No fuma ahora Pero dejó de fumar Hace menos de seis meses Está en acción Siempre se aconseja Al paciente Que una vez Que deje de fumar No toque más Un cigarrillo Porque un cigarrillo Que toca Ya vuelve A tener todos Los síntomas De acción Bueno, la pre-contemplación Es una etapa Que se percibe A sí mismo Como fumadora Pero no está pensando En dejar de fumar O sea, no le interesa Dejar de fumar Son personas jóvenes Sanas Que no se han visto Afectadas a su salud Por los síntomas Preocupantes Realexionados Con el tabaco La contemplación Hay cambios O sea, algún familiar Fue alguna muerte Tuvo alguien Que le pasó algo Por el tabaco Entonces Deje de fumar Entonces piensa Esto que estoy haciendo No está bien Me va a producir algo Entonces ya está deseando Dejar Como que no está Deseando hacer lo que hace Ese cambio Se debe a la percepción De los primeros síntomas negativos Puede ser que tenga algo De tos, catarro Que no se sienta bien Sería bueno dejar de fumar En el plazo próximo Que serían los seis meses La preparación Ha visto las ventajas De dejar el consumo de tabaco Por ahí quiere iniciar Una actividad física No puede hacerlo Entonces dice Bueno, si dejara de fumar Podría correr más Hacer más ejercicio Está motivado Para hacer el esfuerzo Y quiere dejar de fumar En los próximos seis meses La acción Es el intento activo Para dejar de fumar O un logro muy reciente O sea, voy a dejar de fumar Esto está decidido La persona Ha tomado la decisión De dejar de fumar Y ha pasado el propósito De pensarlo De que estaría bueno A hacerlo Solo un reducido Número de personas Lo consigue en el primer interés Por eso casi todos Tienen que alentar Bueno, a veces Hay cosas que han fracasado Pero esta vez puede ser Importa mucho La voluntad Y las ganas de dejar Suele ser un periodo Más o menos largo De fases alternantes Que puede alternar Entre consumo Y abstinente El mantenimiento Ya no fuma más Hace varios meses Y quiere evitar recaídas Bueno, el test de Fagentron Es un test que mide Cuánta O sea, cuánto hay de Cuánto es la adicción Que tiene El nivel de adicción Cuántos cigarrillos Fuma por día Desde que se despierta El primer cigarrillo Pasan más de 30 minutos Fuma más por las mañanas Que el resto del día Qué cantidad de nicotina Tienen sus cigarrillos La resulta difícil No fumar en lugares prohibidos Fuma cuando está enfermo Qué cigarrillo le proporciona Mayor satisfacción Se traga el humo o no Bueno, los niveles de adicción Tienen una escala Que dice 1 a 3 puntos Nada o poco dependiente Más de 10 Gran dependencia Y 7 a 9 fuertemente Mayores niveles de adicción Es fumar el primer cigarrillo Antes de los 30 minutos De despertar Mayor número de cigarrillos Fumados por día Mayor número de años De fumador Y varios fracasos Anteriores en la cesación Este es un esquema De cómo va limpiando El organismo Cuando uno deja de fumar En distintos tiempos Los 20 minutos Mejora la circulación 8 horas Bajan los niveles de nicotina Las 24 horas Se elimina toda la nicotina Mejora el olfato El gusto Y el aspecto de la piel El dióxido de carbono 48 horas Diminuye la mucosidad bronquial Y el riesgo de infarto 72 horas Se facilita la respiración Se relaja el broncoespasmo 2 a 12 semanas Mejora la circulación 3 a 9 semanas Mejora la tos Y la respiración 1 año Se reduce el riesgo Al infarto Al 50% 10 años Se reduce el riesgo De cáncer de pulmón Al 50% Y a los 15 años El riesgo De accidente cerebrovascular Se iguala Al que nunca fumó Averiguar sobre el tabaco Interrogar sobre el tabaquismo De los pacientes cercanos O de los compañeros de trabajo Ver la dinámica familiar Qué personas ayudan Hay iniciativas propias De dejar de fumar O fue traído por otra persona Identificar los obstáculos Identificar las modificaciones O sea, qué puede ser Que a este paciente Le llegue para dejar de fumar O sea, si puede ser El olfato La piel Los cánceres De acuerdo al paciente Puede ser la parte Que podamos motivarlo Para que deje de fumar Qué cosa le puede llegar Subo a intentos anteriores De cesación Averiguar sobre Las motivaciones de salud Vivirá mejor Y más Recuperará el olfato Y el gusto Tendrá mejor digestión No tendrá esa acidez Ese ardor estomacal Respirará mejor Y más fácilmente Tendrá menos tos Con flemas Tendrá un mejor dormir Mejor despertar Y mayor lucidez Mejorará su actividad sexual Averigüe Sobre las motivaciones sociales El olor Que hablábamos Del cigarrillo El mal aliento Por el tabaco El aspecto físico De la piel Y el estado general La dentadura Volverá a ser blanca Los dedos Dejarán de ser amarillos Y desaparecerá O mejorará el temblor Fino en sus manos Asesorar sobre El mayor riesgo De la enfermedad Que consulta Casi siempre Bueno, también se aconseja Relacionar casi todas Las enfermedades Con el tabaquismo Ya que tiene tantas Comorbilidades Para ir a decir Uy, esta placa No está buena Buscar la forma De relacionarlo Como para motivarlo Desde nuestro puesto de médico Que es lo que podemos hacer Un 5% deja Con la motivación O sea que aunque parezca mínimo El preguntarle Si fuma o no Y decirle Tiene que dejar de fumar Eso ayuda A que deje de fumar Grandes fumadores Inicio precoz La historia familiar De enfermedades por tabaco La exposición al asbestos A otros carcinógenos Alcoholista O todo eso Tienen mayor riesgo De padecer La enfermedad Por tabaco La presencia de otros Hipertensión Diabetes Dilipemia Obesidad Estrés Y anticonceptivos orales Aconseje sobre la asesación Bueno Que recursos tenemos El consejo médico Inteligente y retirado Identificación de enfermedades Por tabaco Y su gravedad Estimular al paciente Es posible cesar Es posible dejarlo Y los beneficios Los recursos auxiliares El progreso paulatino De la estadificación O sea bueno Usted está en este momento acá Va a ir avanzando Puede tener recaídas Puede tener necesidad De volver a fumar Que hay grupos Ayuda a los grupos O la terapia en grupo Para dejar de fumar Es muy buena Porque uno ve La contención Pueden intercambiarse teléfonos O cosas Y ayuda a ver Que no es solamente Esa persona La que no puede hacerlo Sino que es un conjunto Que es una adicción Y que es una enfermedad Al aconsejarle la asesación Hay que decirle Que va a tener El síndrome de abstinencia Porque si no Después se va a encontrar Y va a parecer Que el mundo Se le cae abajo Con el síndrome de abstinencia Medicación para control De la adicción Que hacer en cada situación Registrar situaciones De riesgos De recaída O si estaba siempre Con gente que fumaba Tratar de juntarse Con gente Que no fume Y bueno Ya vamos a hablar Ahora de disolver Los hábitos Orientar o derivar Bueno El estado ¿Qué sería Si está el paciente El síndrome más frecuente De la abstinencia? El estado de necesidad Irritabilidad Enojo Ansiedad De presión Hay que avisarle Que dura poquito Que dura 3 minutos Inquietud Frustración Y la dificultad En la concentración Eso que se llama Craving Dura 3 minutos Entonces que tiene que Tratar de hacer O ejercicios de respiración Pedir ayuda Tratar de pensar En otra cosa Salir a caminar Tomar un poco de agua Cuando eso pase La necesidad Esa imperiosa De fumar Va a pasar Pero advertirle también Que si en estos momentos De debilidad Prende un cigarrillo Ahí vuelve todo A empezar O sea vuelve todo A la cuenta Vuelve de nuevo a hacer ¿Qué pasa también Cuando uno deja de fumar? Bueno mayor amatito Y aumento de peso En eso hay que aconsejar Para que tenga siempre a mano Frutas, verduras Cosas que sean más Livianas Cosa que no aumente peso Porque después va a decir Uy yo estaba más flaco Ahora estoy más gordo Bueno la familia Con sus ayudas Familia no fumadora Bueno amigos no fumadores Deshacer la rutina de fumar Evistar las estaciones condicionadas Más actividad física adecuada El agua y glucosa En la necesidad Bueno eso usan mucho Sobre todo los adventistas También y todos Aconsejan mucha agua Mucha fruta Mucha azúcar Como que con eso Van lavando el cuerpo Y pueden dejar de fumar Estos son consejos Para ayudar en esa En esa situación El ejercicio Al liberar endorfinas Y todo ayuda también A no estar fumando Entonces en el gimnasio Nadie tampoco puede fumar Buscar las cosas De deshacer las rutinas Si el paciente fumaba Con alcohol O con café O tratar de cambiar Ahora tomar té No tomar alcohol Tomar un jugo Agua Una limonada Buscar romper las rutinas Que asociaba Y juntarse con gente Con los amigos no fumadores Y decirle Bueno estoy dejando de fumar Me pueden ayudar Porque entonces Van a ser más compresivos Para Si no a los otros Por ahí le dan un cigarrillo Y si no más Fumás Ahí le hacen volver a empezar Pero esto es lo de deshacer Las rutinas De bebidas alcohólicas Las reuniones Las comidas copiosas Determinar momentos En el día O sea Si el paciente Trabajó antes de empezar O sea de la decisión De dejar de fumar Que momentos eran Los que más satisfacción Le daban cuando fumaba Entonces Esas situaciones Las tiene que tratar de evitar O va a saber Que tiene que ser más fuerte En ese momento Para poder dejar de fumar Como puede hacer también No comprar cigarrillos No pedirlos Evitar el kiosco Si los tiene Colocarlos en un lugar distinto No llevar el encendedor Se no va a poder fumar Guardar los ceniceros Y también puede cambiar De sentarse O sea todo lo de variar Con las rutinas Ayuda A que se sienta más incómodo Y deje de fumar El día de cesación Eso es muy importante Hay que buscar Que tenga una relación Para el paciente Que la motivación O sea que Que día que deja O sea que no deje De fumar cualquier día Sino que él elija Que día Puede ser el cumpleaños De un familiar El cumpleaños de un hijo El cumpleaños propio El nacimiento Una graduación Alguna otra fecha Un aniversario Que lo haga Como motivo de eso Entonces como que Eso también lo estimula A seguir dejando de fumar Bueno Arreglar otras entrevistas O sea Esto es una cosa Que es un tratamiento crónico El tratamiento casi siempre Es un médico De cesación tabáquica Junto con Con un psicólogo Porque el tratamiento De la ansiedad Es bastante difícil El seguimiento pautado La consulta telefónica El control De la medicación Cómo va Cómo no va Si tiene algún problema Darle el teléfono Corregir esa medicación Identificar las dificultades Para dejar de fumar Y darle un apoyo Y un soporte Las acciones De los grupos De ayudas En la cesación Hay charlas Y conferencias Información Para de otros adictos O cómo les fue O contar sus experiencias Preparación Para ese día De dejar de fumar Habilidades Para eludir El condicionamiento Adquirido Durante años Del fumador Se hizo hace unos años Acá en Santa Fe Con apoyo del gobierno Se hacía como padrinos Entonces Estos padrinos Eran no fumadores Y ayudaban O sea A que La persona Que quería dejar de fumar Ayudarla Alentarla Para que no deje Todo lo que sea apoyo Y motivación Ayuda bastante Y daban como premio Viaje Daba el gobierno No sé un viaje A donde Pero bueno Consejos para la prevención De la recaída O la farmacoterapia Muchas veces Solo con la voluntad Es importante La farmacoterapia Ayuda o disminuye Los niveles de ansiedad Pero no es que tenga Que estar sí o sí Hay de primera línea Son los de reemplazos Nicotínicos Bupropión Valeniclina Y de segunda línea Saclonidina Nortritilina Y hay varios Más ansios La forma de administrar El reemplazo nicotínico Bueno, está la goma de mascar Los parches Hay spray nasal El aerosol Las tabletas Y comprimir Esto bueno Es como van Los niveles plasmáticos De nicotina Bueno Ahí mostraba entonces Que el cigarrillo Hace un pico Que lo compara Al del spray Y en cambio El parche Y el chicle Mantienen niveles Más bajos No hacen el mismo pico Que hacía lo de nicotina Los parches Bueno Cuánto tiempo Mantener los parches Dos a tres meses Defectos secundarios Puede dar La zona de localización Por eso ir rotando El lugar donde los colocas Puede dar Iritema Cefalé Alteraciones digestivas Contraindicaciones Bueno Arritmias Claudicación Lactancia El chicle de nicotina Cada cigarrillo Por un chicle Se puede Se pueden Hasta 12 o 18 chicles Por día Hay que avisarle Que el chicle Tiene un gusto feo Que no lo tiene que mascar Como un chicle normal Que lo tiene que mantener El carrillo Cada vez que sienta Necesidad de fumar Puede mascar Y volverlo después Al carrillo Y esto Cuanto se puede Mantener durante Tres meses Y evaluar después De reducir Adualmente Según la dependencia La vía O sea donde se coloca El parche Los parches vienen De 10, 20, 30 miligramos Los pacientes Que fuman más De un atado día Se aconseja comenzar Con Perdón De comenzar Con 30 miligramos No cortar los parches Ponerlos enteros Colocarlos al despertar Y en lugares diferentes Para evitar Las reacciones alérgicas En el sitio de colocación Utilización durante 8 semanas Y a veces Puede ser más ¿Cuáles son los efectos? Bueno El parche Sueño anormal Sueño Poca amarga Todos los efectos Pero bueno Son mejores Que los que va a tener Con el cigarrillo Upropiamos Bueno Es un antidepresivo La dosis de 150 miligramos Por 6 días Y luego Dos veces por día Una o dos semanas Antes de dejar de fumar O sea puede estar fumando El paciente Y consumiendo el remedio Cuando ya tiene planeada La fecha Para dejar y todo Los niveles plasmáticos Estables Se consiguen a los 7 o 10 días Por eso se los puede dejar Esos 7 o 10 días Que consistan las dos Duración Entre 7 y 12 semanas A dos A tres meses Los efectos adversos Insomnio Insomnio Se queda bucal Cefalea Convulsión Contraindicaciones Antecedentes de convulsiones Cirrosis Trastornos de alimentación Tumores del sistema nervioso central La bariniclina Es una agonista parcial Y antagonista De los receptores nicotínicos En una acción dual Alivia los síntomas Y La astinencia Disminuye los efectos placenteros Al fumar Como que el paciente Empieza a sentir asco O no tiene ganas de fumar La primera semana Un comprimido de 0,5 Durante 3 días Después 0,5 cada 12 Y después 1 miligramo Cada 12 horas También 3 meses 12 semanas Efectos adversos Náuseas Alteración del sueño Constipación Flatulencia Y vómitos Bueno La astinencia Que ya hemos hablado En otros momentos Pero que presenta Bueno Ganas convulsivas de fumar Dolor de cabeza Mareos Vértigos Ira Irritabilidad Falta de concentración Aumento o disminución Del apetito Temblor de las manos Palpitaciones Disminución de la frecuencia cardíaca Y trastornos del sueño Mente Él te mata Cuando tú decides Hay una línea Un 0800 En Argentina Para dejar de fumar A la gente Que bueno Que ustedes sepan Que quiere dejar Que pueden tener atención Pueden llevarle el número Ayuda En apoyo Bueno ¡Gracias! 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 Y resuelve el labio Besar La línea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay un 5% de personas que son inmunes a la nicotina. Pero bueno, todos los tabaquistas dicen yo soy inmune. El 95% dice que pertenece al 5% inmune. Es la desgracia prepaga. Voy a dejar de fumar. Oye vecino, ¿qué son todos esos cigarros sobre tu caja? Por si me visita alguien, que por lo menos me llegue el humo. Apostemos por la vida. Es posible, hoy no fumamos. No es imposible. Gracias. 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 Gracias.